Eduardo Vergé, vocal del Comité de Campos y Handicap de la Federación Española de Golf y seguramente la persona que más sabe de handicap en este país que acaba de dar una charla para todos los miembros de comités de la Federación de Golf de Madrid sobre el sistema nuevo de handicap que se va a implantar aquí en España en breve, seguramente y cuéntanos un poco para el jugador amateur cuáles son esos principales cambios en los que va a tener que prestar atención y qué va a haber Bueno, pues los principales cambios van a ser principalmente el cálculo del handicap del jugador la sistemática de cómo se juegan las competiciones, de cómo el jugador entrega la tarjeta, etc. es exactamente lo mismo el jugador no va a tener que ajustar su resultado como se hace en otros países aquí en España todo lo va a hacer el ordenador y el jugador lo único que tiene que comprar es que la tarjeta, como hasta ahora esté correctamente rellena, esté correctamente firmada, la entregará al club y el club procesará la tarjeta y todos los cambios se producen en el ordenador del cálculo de los hándicaps, en el servidor central de hándicaps y pasamos de un sistema que es de incrementos, donde pues tengo mi hándicap y en base al resultado le sumo y le resto una cantidad a un sistema que es de promedios, donde de las últimas 20 vueltas voy a coger las 8 mejores las 8 vueltas donde he cumplido el mejor resultado de efectos de hándicap el mejor hándicap he cumplido y voy a promediarlos entonces es un sistema que es mucho más dinámico porque nos va a adecuar más rápidamente el hándicap porque el sistema de promedios, sobre todo aquellos jugadores que están deteriorando su juego o pasan por una mala racha, pues les va a subir más rápido que el décima décima curiosamente vamos a tener más veces en que los hándicaps no se modifican pero cuando se modifican la modificación va a ser mayor que la que tenemos ahora hay que dejar claro que son las últimas 20 vueltas para el hándicap que va a entrar cuando este sistema de entre son las últimas 20 vueltas desde 2014 correcto y si no has jugado 20 vueltas hay una tabla, que tenemos una tabla en la cual nos dice cuántas vueltas tenemos que coger por ejemplo, si el jugador tiene solamente 10 vueltas en su historial pues le vamos a coger las 3 mejores vamos a promediar solamente las 3 mejores si tiene 15, pues vamos a coger las 5 mejores efectivamente, nosotros tenemos copia de la base de datos desde 2008 pero vamos a utilizar los resultados desde 2014 por no irnos más atrás y a todos los jugadores cuando llegue el momento que la Federación Española de Golf lo anunciará adecuadamente recalcularemos el hándicap de los jugadores porque el sistema actual es incompatible con el sistema futuro entonces, bueno, pues habrá un esfuerzo por parte de la Federación de anunciar cuando entrará el sistema de hándicap mundial en vigor y tenerá la posibilidad todos los federados de consultar cuál va a ser su nuevo hándicap un mes antes de que empiece a entrar en vigor este hándicap para ello tendrá que registrarse en la web de la Federación o en la APP y a través del canal del área del jugador podrá consultar cuál va a ser su nuevo hándicap durante un mes estarán los dos sistemas corriendo en paralelo obviamente a efectos de competición solamente podrá jugar con su hándicap actual con el sistema actual, con el hándicap EGA pero a partir del día en que esto cambie pues ya entrará en vigor el sistema mundial de hándicap y el hándicap que tendrá que utilizar es el del sistema mundial de hándicap Eso te iba a comentar sobre el tema de la aplicación que la gente que no se vuelva loca porque va a ver que ahora quienes tenían calculados después de un torneo pues ahora me suben dos décimas, me bajan tres décimas ahora todo eso va a cambiar y hay muchos que van a decir uy, porque he pasado de hándicap 7 a hándicap 6,4 porque no tengo ni idea pero todo eso va a estar explicado en la aplicación y van a venir los motivos por los cuales baja Correcto, así es hasta ahora el jugador estaba acostumbrado a lo que era la ficha de actividad la ficha de actividad es como el diario de un jugador pues he jugado en tal fecha, he jugado en tal torneo, en tal campo desde estas barras, he hecho este resultado y he jugado en este hándicap y en base a ese resultado tengo este nuevo hándicap ahora el área del jugador va a tener una herramienta más que es explicar cómo he calculado ese nuevo hándicap en base a ese resultado el jugador podrá entrar en su ficha de actividad y podrá decir ¿y por qué aquí pasé de 7,3 a 6,8? pues clicará en un botón y le aparecerá una nueva ventana en la cual explicaremos paso a paso los cálculos que se han realizado para poder llegar a ese nuevo hándicap y esos cálculos vendrán con explicaciones de artículos técnicos que hemos publicado ya previamente en la web que llevamos publicando desde el mes de octubre muy bien Eduardo, pues muchísimas gracias la verdad es que ha sido de gran ayuda esperemos que a todos los amateurs de nuestra federación les haya quedado claro y nada, que esperemos que el sistema sea todo un éxito bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, pues os animo a registraros en el área del jugador en la app de la federación y bueno, cuanto más resultados tengamos mejor cálculo del hándicap tendremos pues vale, a jugar, gracias gracias